El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 16 de mayo. Una zona de inestabilidad asociada con la entrada de humedad de ambos litorales, favorecerá lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora sobre dichas entidades. Mientras que un canal de baja presión, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generará potencial de lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Puebla. Lluvias fuertes en Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. Un segundo canal de baja presión, pero este sobre el sureste del territorio nacional, se asociará con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Provocará potencial de lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas y posibles granizadas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, se prevén vientos de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras o torbellinos en la península de Baja California y Sonora. Finalmente, una circulación de alta presión mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el occidente de la República Mexicana. Con agua. Con agua. Con agua.